Dale el colador verde El colador verde El colador verde No se rompe esto, ¿no? No. Cris, ¿querés tomar un acro? Bueno Ahí en el primer cajón Que servir agua Ahí no se puede servir agua, mi amor, porque tiene agujeritos Agujeritos Claro ¿Por qué servir agua? Ahí sí ¿Escuchás? Te doy otra cosa Porque ahí se escapa el agua Porque tiene agujeros ¿Qué hay en el baño? ¿Qué tenías ahí en la pileta, Pipú? Juli ¿Qué hay en el baño? ¿Qué te pasa? ¿Quién te mandó WhatsApp? Pará, Ariad Eso se rompe Eso se rompe, basta ¿Por qué? No se pierda No se pierda ¿Por qué? No se pierda